Una canción, Illa mía, que refiere, es un diálogo, en las estrofas se presenta como un diálogo entre madre e hija. ¿Y qué le dice esa madre a esa hija? Simplemente que cuando trasciende el umbral de esa puerta va a encontrar peligros insondables. Debe tener cuidado, si es posible, que quede a esta parte de la puerta. Pero como ocurre en todas las tradiciones del mundo y también en todas las épocas, la hija contesta que prefiere ser engullida por ese peche preto, ese pez negro, que en ese mar en tempestad, que no quedarse a esta parte de la puerta, viendo cómo pasan los mares, los vientos, las fortunas y también las desfortunas. El título de esta canción simplemente es Illa mía. Illa mía. Illa mía. Gracias por ver el video. Hija mía, mi querida manamán, no te eches a la mar, que el amar es tan fortuna, mira, que te va a llevar. Que el amar es tan fortuna, mira, que te va a llevar. Que me lleve y que me traiga manamán, manamán, siete puntos de un dor. Que me incluta el peche preto para salvar del amor. Que me incluta el peche preto para salvar del amor. Música 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 Música